Y de estos Jotos que se unen, ah era, hablando de... Culos. No. De culos. Hablando de JL, oh, que me echaba Ramone. Bueno, dijo Jotos o culo. Me dijo Jotos, pero yo le cambió culo. Ay, Ramón, ¿qué onda? Que culero, wey. Que culero. A ver el culo, mira. Ay, wey. El puro putado se entró, wey. No, wey. Déjalo, Ramón. Ay, wey.